Aquellos que están aquí por primera vez, si hoy nos visitan, nos gustaría darte un aplauso en el Señor y de decirle gracias a Dios, gracias porque nos trajiste, nos diste el privilegio de conocer a mi hermano. Creo que hay dos hermanas de él, ¿verdad? Por primera vez. Pueden ponerse de pie, está por primera vez, por favor. Denle la pausa al Señor fuerte por ella. Reconocemos en el Señor, la verdad, que vienen hoy y le damos gracias a Dios por sus vidas. Dios los bendiga, pueden sentarse, gracias por visitarnos en este día. Y que la gracia de Dios esté con ustedes, las bendiga y las prospere todo lo que hagan, amén. Prospere sus hijos, que Él bendiga su entrada y su salida. Y vamos a hablar en esta mañana con nuestros viejos ofrenda y darle gracias a Dios porque Él es el proveedor. Padre en el nombre de Jesús, te damos gracias por nuestros viejos y nuestras ofrendas. Te bendecimos Señor, te damos las gracias porque Tú eres el proveedor. Eres el Dios de bendición, de gracia, de victoria. Eres el Dios de poder y en esta hora te queremos agradecer Señor. Gracias por la vida que nos das. Gracias Señor porque Tú eres tan bueno, tan maravilloso y tan precioso. Bendice a mis hermanos, bendice su entrada y su salida. Bendice sus vidas, bendice Señor todo lo que Tú les has dado. Bendícelo, bendícelo en el nombre de Cristo Jesús. Yo te doy gracias Señor por tocarles, guardarles, bendecirles. Gracias Señor porque Tú gracias es grande. Tu misericordia es grande Señor. Toca sus vidas, bendice sus vidas. Señor gracias por guardar sus corazones y tocarlos en el nombre de Jesús. Gracias porque eres el proveedor cada mañana. Gracias porque eres el Dios de bendición. Cada mañana en el nombre de Cristo Jesús. Si todos los valientes dicen, amén. Pueden pasar. Y antes de que los niños, nadie se vaya a los salones, vénganse aquí, quédense ahorita. Porque los voy a necesitar a los niños. Jóvenes niños se quedan aquí. Vuelven a su lugar y ahorita los voy a necesitar. Su soldado me puso en el espíritu. Su soldado me puso en el espíritu. Aleluya, su soldado me puso en el espíritu. Soy soldado de Panerín, soy soldado de su destino. Soy soldado, te mostro fe Aleluya, soldado de guerra Soy un soldado, lucho en ciudades Contra mi tierra, y conestades Soy un soldado, de testimonio Hoy yo serpientes, llanto de paz Porque mi Cristo soy, soldado de Parmelí Soy un soldado, soldado de suerte ¿Cuántos soldados del Señor hay aquí? ¿Cuántos soldados de Jesús hay aquí? ¿Cuántos soldados de Dios hay aquí? Antes de que todos los niños avayan a su clase Quiero Quiero todos los 7th graders Si usted hace 7th grade, pasa para enfrente y los jóvenes Que están con Kevin All the 7th graders y todos los jóvenes Que tienen clase Pasan rapidísimo ¿Su líderes pasen para acá? Jóvenes y 7th graders, pasen Vente, mijo, te vas a disfrutar Táitelo, mijo, táitelo, táitelo Táitelo Dile, no vas a hacer lo que te da la gana, chico Dile Vente, mijo Quick, quick, quick ¿Dónde más jóvenes, 7th graders? ¿Ustedes son jóvenes? All our 10th graders All our teenagers ¿Tú, mijo, ustedes van a la clase de jóvenes? Come over here It's for you too, guys Todos los jóvenes que van a la clase Ahí con Kevin y Adriana Pasen aquí Arrímense más, arrímense más colita Eso Uh, tienen muchos jóvenes hoy Gloria a Dios Van a necesitar como 50 mil hamburguesas Solo los jóvenes Estos niños que pasaron ¿Son 7th graders ustedes? ¿Ustedes son 7th graders? ¿No? Ok, entonces siéntense Porque tienen su clase acá ustedes ya Solo los grandes, mijo Ahorita van a ir a su clase ustedes Tienen otra clase Pasen para acá Primero vamos a comenzar Con Alexandra ¿Quiénes son los estudiantes de Alexandra? Pasen ahí Den un paso enfrente Póngalos ahí enfrente Sus estudiantes que se gradúan hoy Leslie, pásate, mija No te quedes ahí Jalen tú, mamá Ahí todos ellos Mija Ella tiene una palabra Ellos Estos niños se gradúan hoy De su clase No hay palabras para describir A mi hermana Alexandra Y a su esposo Daniel Y hasta Adelina Los grupos que le ayudan Ellos han plantado mucho en sus vidas Ellos han dado Desde ellos La mayoría desde chiquitos Ellos los entrenaron en la palabra Les enseñaron la palabra Los motivaron Y después de años de clase Hoy se gradúan Y se van con los jóvenes Y se van con los jóvenes Porque Kevin Ha comenzado un nuevo Manera de enseñarles De motivarlos De enseñarles la palabra Y no van a ir con los jóvenes A hacer revolucion Porque el primero Que me distraiga Toda la clase Ellos tienen Mi autoridad Mi permiso Me los van a sacar Por eso papá Si algún día Mira a estos jóvenes Que se salen de allá Perdieron el privilegio De ir con los jóvenes Por mal portados Ok Y no digan Es que usted no sabe Es que mi hijo Me dio la historia No I know the story Y yo sé Cómo se portan los jóvenes Y no justifiquen Sus acciones Por eso Ellos tienen el privilegio Una vez Por semana Tienen media hora De escuchar la palabra Y ellos Los maestros Se preparan Para enseñar Los jóvenes Presten atención Y aprendan Que el Señor Les da media hora De oportunidad De escuchar la palabra Aprendan Y si por causa De uno de ustedes Que le gusta Estar haciendo Distrayendo a todos No van a perder La bendición Todos ¿Verdad que no? ¿Cuántos papás Creen que es justo Que todo pierda La bendición O va por uno Que no se sabe callar Y uno que no sabe Escuchar la palabra Así es que es justo Y su maestra Les tiene una palabra Ahorita Antes de Pasarlos Al otro nivel Dígan Pues Primero que nada Quiero felicitarlos Porque todos Han hecho Muy buen trabajo La mayoría de ustedes Cris de Alba Muchacho bien especial Jesse Un muchacho Que sabe mucho De palabra Que Dios Lo ha traído aquí Junto con sus papás Porque él tiene Un llamado especial De verdad Ángel Que es buenísimo Oscar Todos 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 Dicté Yulisa Yair Arby Leslie Todos Todos son bien especiales Para nosotros El nombre de Daniel Y yo De verdad De verdad Que les queremos Bendecir sus vidas Los queremos mucho Sabemos que Dios los está llamando Otro nivel Y que ahorita Que van a pasar A los jóvenes Que vayan a hacer Impacto Se recuerdan Que el salmo De ustedes Es 119 9 Que dice Con que guardará El joven Su camino Con guardar Su palabra Y eso es lo que deben De hacer Guardar su palabra Su corazón Y toda la palabra Que se les ha enseñado Toda la semilla Que se ha sembrado Es momento De que De fruto Jóvenes En este momento Van a ir allá A impactar Van a ir allá A que ustedes Ven a notar Lo que han aprendido No van a ir a jugar Se los hemos dicho Y Dios los bendiga Los queremos mucho De antemano Los vamos a extrañar Pero sabemos Que algo grande Viene para ustedes También Los queremos Los bendecimos Hoy vamos a orar Por Kevin Adriana Véngase para acá Jóvenes Arrímense aquí Una bolita en medio Por favor Arrímense una bola Queremos bendecirlo ¿Por qué no te pones De pie congregación? Extiende tu mano Sobre nuestros jóvenes Aquí en esta iglesia Nos encanta El ministerio De niños De jóvenes Sabes que Los ministerios Niños más chiquitos Los otros más grandes Que quedan allá Los jóvenes Nos encanta Que ellos tengan Una enseñanza A su nivel Que puedan aprender Algo diferente Jóvenes más grande Jóvenes más grandes De ya de 16 Para arriba Si tú eres un joven Más maduro Nos gusta Que estés aquí Y si ya te quieres Quedar aquí Onde el pastor Ya predica Escucha Escucha La predicación Escucha la palabra Que cambie tu vida Pero estos jóvenes Que están aquí Queremos bendecirlos Para cuando vayan Allá al ministerio Vayan y presten atención Aprendan Yo les imploro Jóvenes por favor Si tú vas a ver Media hora Media hora No le robe la bendición A otro Pórtate bien Escucha Y si tú no Te quieres portar bien Si estás distrayendo Que ellos te vayan Le piden permiso ¿Sabe qué? Quiero quedarme allá Para que el pastor Me predique Y me diga Y me regaña allá afuera Yo con todo gusto Te regaño Y te bendigo también Vamos ahora por ellos Se siente tu mano Sobre estos jovencitos Que hoy se gradúan De años de clase allá Hoy pasan a otro nivel Donde van a aprender Como jóvenes A enseñar la palabra A aprender Y que les abra A su corazón El Señor Amén Gracias Lord Jesus Please speak over Yes Señor En el nombre de Jesús Bendícelos Si Padre I think you God That you will never Never ruin your life Toca la vida De los jóvenes I think you God I think you God They will never turn To the right Nor to the left Lord God But they will continuously Walk on the path Of righteousness Lord Jesus I think you God That you manifest You manifest over The lives I think you Lord God That they have An understanding Of your love They have an understanding And knowledge Of your word Toca sus vidas Toca sus vidas Toca sus vidas Jóvenes hacia afuera Porque les tienen Un banquetazo Y un picnic afuera Especial para ustedes Hoy Líderes Pasen enfrente Los van siguiendo Uno enfrente Otra mira atrás Jóvenes Pasen hacia afuera Corriendo Todo 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 Disfruten ¿Ok? Comen por mí ¿Ok? ¿Qué dijo? You too ¿Ok? One day One day Mientras 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 Ellos Salen Mena Alexandra ¿Dónde Estás? Ok Todos Los de Mena Alexandra Pásenle De ¿Qué? De De 6 ¿Cuántos Sigue? O De 8 ¿A qué? De 8 A 12 Niños Todos De 8 A 12 Sigan A su Maestra Y Los De Más Chiquitos Van Acá Con La Hermana María Pasen Todos Pueden Sentarse Todos En La Congregación Gracias Por su Amabilidad Gracias Por venir Y por Echarle Gana Mira Mira Cuántos Niños Hay Y es Una Bendición Verlos Cómo Se Gozan Y Disfrutan En El Señor La Verdad Que No Nomás En La Iglesia Pero Nuestro Corazón Hay Una Importancia Bien Grande Para Nuestros Hijos Y Para Nuestros Hijos Crecer Muchas Cosas De Las Que Hacemos Aquí En La Iglesia Representa Los Valores De Nuestros Niños Su Ministerio Lo Que Ellos Hacen Cómo Se Gozan Cómo Aprenden Cómo Aprenden Nos Encanta Ver La Palabra Cómo Motiva A Motivar 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 A Tus Hijos Que Se Quedaron Sentados Aquí Si Los Miras Platicando Si En Medio De Ellos Enseña A Que Escuchen Que No Estén Distrayendo Amén Papá De Jóvenes Si Están Viejos No Importa La Que Tienes Si Es Tu Hijo Tienes Toda La Autoridad ¿Verdad? 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 How do you say Amen How do you say Amen Doesn't matter If they're 16 years old And they think That they're the boss Or they think That they're the Peter boss You're the Papa Always establish The word in their Hearts Look If something Happened This week Habia Habia dos Familias En Mexico Donde yo Crecí There were Two Families In The area Of Mexico Where I grew Up Nosotros Mi Mamá Y Papá My Mom And My Father Y Mi Madre Somos Cuatro Varones Yo Soy Mayor De Los Hombres I'm The Oldest Of The Boys The Three Others Follow Me There Was Another Couple Tenia Otros Cuatro Varones And They Also Had Four Boys And My Mom Was Converted As A Young Girl When We Were Young They Preached To Her The Word She Suffered A Lot They Threw Her Out Of The House They Threw Rock The Threw The Broke The Roof Y Le Decían Eres Una Traicionera They Said That You Are Traisoner Porque Has Traicionado Because You Betrayed Because Now You Cristian Mis Tías My Ants Todas Las Hermanas De Mi Papá All The Sisters Of My Father Pulled Her Hair Sometimes They Hit Her They Humillated Her And She Passed Many Things Remember Esto Son Un Rancho Donde No Hay Cultura Y No Hay Nadie Quien Defienda Al Desvalido ¿Cuál Pobre? Porque Como Dicen En México Los Caciques Quieren 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 ¿Verdad? Los Caciques Siempre Quieren Llevar Todo En Los Lugares O También Hay un Dicho Que Dice El Que Tiene Más Saliva Come Más Pinole ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuántos conocen El pinole? El pinole se hace Tú tostas el maíz Lo tostas bien No lo traduzcan porque no vas a ver Pero Tostas el maíz bien tostado Después lo muelen con un molino Le ponen canela y sabor rico Pero está tan seco esa cosa Que cuando te pones tantito Tienes que ponerte poquito para tragarlo Porque está tan seco Y ahí se andan ahogando Por eso hay un dicho que decía El que tiene más saliva va a comer más pinole Porque lo vas a aguardar más pronto ¿Sí? Pero así es la vida de rancho En muchas maneras es hermosa Yo no la cambio por nada Es lo que te forma carácter Aprendes a valorar lo verdadero Andar a caballo todas las mañanas Apartar las vacas por la tarde Y a la lugar a las 5 de la mañana a ordeñar El oírte al campo a trabajar Al mediodía La siesta Porque paras de trabajar por ahí como a las 12, 12 y media Del día Son dos horas las que tenemos de break En 20 minutos nosotros comíamos Y ahora hay 40 minutos nadando en el río Sacábamos los camarones Que para la tarde era lo que mi hermano cocinaba O para el otro día un caldazo Donde su pastor creció Estábamos rodeados de ríos Arroyos ¿Cuánto conocen los langostinos? ¿Cuánto conocen los langostinos? Los conocen como chacales O los camarón Camarón grande Parecieran langostas Parecieran lapses Pero no son lapses Porque ellos tienen pura carne Pero no son lapses Pero no son lapses Porque ellos tienen pura carne Los limones los cortos del bordo del río Porque les gusta crecer en el bordo de los ríos Una hermosura De todas las bendiciones Pero con esa hermosura Viene mucha ignorancia Porque ya casi no hay estudio La gente no tiene tiempo de estudiar Ya tiene 7, 8 años Y los papás dicen No, no, tú eres un burro ¿Para qué vas a la escuela? Vamos a trabajar Y los papás dicen No, 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 no You're like a donkey ¿Por qué vas a ir a la escuela? ¿Cómo estás? Y ahí te traen trabajando Como burro 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 Todo chamagoso, chorreado, sucio Oh, dirty and sweaty Pero contento y feliz Pero contento y feliz Pero contento y feliz Comiéndote un taquito con sal y limón La tortilla You eat your taco With salt and lime With your tortilla Pero feliz But happy ¿Sí o no? ¿Cuántos rancheros hay aquí Saben de esta vida? How many farmers here Know their lives? Aunque te den el mejor bistec Del mundo When they give you The best steak in the world La cena más rica Y sofisticada The most sophisticated dinner De tenedores De todo Acá te ponen como 20 tenedores Y cucharas y todo With like 20 porcent knives All around the school Uno se usa por la cosa Y otro y otro And one for each thing Complicado Very complicated Allá con las manos sucias Andas arrancando El zacata Dando tierra a las matas Te limpia Nomás agarras tu taquito Con salsita No, down there You know You're working You throw a little dirt On the plants You wipe off your hands On your pants And you grab your tacos Taquitos de huevo Taquitos de frijoles De papitas Tacos of eggs Of beans Of potatoes Una falsita de tomatillo Recién cortado Cilantro Cilantro Cebollita recién arrancado A cilantro Fresh onion Un jugo de china Recién exprimido O sea Un jugo de naranja Recién exprimido Fresh orange juice Eso es vida That's life That's life Sabe por qué Dios nos permitió A muchos de nosotros Vivir En esos lugares Remotos Ranchos Do you know I got permitted That many of us Would live in these Remote ranchos A lo mejor Hubo mucho abuso Maybe there was A lo mejor Te pegaban mucho Maybe they hit you a lot A lo mejor Te hicieron trabajar mucho Maybe they made you Work a lot Pero esas cosas Te formaron Lo que tú eres hoy But these things Formed you To make you Who you are today Esas cosas Te dan valor Para que Enfrente la vida hoy Then things Gave you the value To confront The life you are today No te dieron nada En charola de plata They didn't give you Anything And a silver platter No te dieron nada Como rico They didn't give you Anything like a risk Trabajaste por todo Lo que tuviste You worked hard For everything that you had Pero aprendiste valores But you learned values Y hoy en día Aprendes a valorar Lo que tienes And now you know How to value What it is that you have Hoy en día No permites que nadie Venga y destruya Lo que tú has construido Now you don't allow Anybody to discover What it is Hoy en día No hay circunstancia En la vida Que tú le permitas Que venga y te tumbe Y te deshaga Y te quite Now there's no Circunstances That comes to life That you allow To come in And destroy What it is that you built Por los valores Que el hermoso Dios Because of the values Of your beautiful God Que en su gracia Te permitió Que vivieras Y te dio ¿Cuántos de aquí Tienen padres rancheros Que vienen de rancho Que navegaron En el rancho Que vivieron Entre las moscas La tierra Y todo lo que hay ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dale gracias a Dios Por ello Yo amo La vida de rancho I love I love The life Of a ranch Amo I love it Amo la tierra I love the land Amo lo que produce I love what it produces Amo la naturaleza I love the naturalness Porque ese es el Dios Que tenemos Because that's the God That we have Que bendice That he blesses Que toca He touches Que la vida Que nos habla A través de la naturaleza And he speaks to us Through his nature ¿Verdad que sí? Right? ¿Cuántos han estado Algún día Dentro de tu casa Dentro de tu casa Y ves puro lujo Y ves puro lujo Desde la mesa Todos los días Ay que bonitos lujos Que bonitos You see your table Your furniture You know what luxury Y todo lo ve lo gozo Limpio Everything Shiny clean Pero algo ocurre Cuando sales Fuera de las paredes De tu casa Cuando sales Cuando sales Cuando sales Cuando sales Fuera de las paredes De tu casa Y ves la naturaleza Y ves la naturaleza Y ves la naturaleza Y ves flores Y ves flores Ves el sonido El sentir de afuera Y te hace sentir De afuera Y te hace sentir Especial Y te hace sentir Especial ¿Verdad que sí? Right? Es lo ranchero Que traes dentro de ti Es la naturaleza De Dios Que está dentro de ti It's the naturalness That God That's inside of you La Biblia dice The Bible says Que Dios That God En aquel tiempo In his time En el principio In the beginning Se paseaba por el huerto That he passed through That ¿Verdad que sí? Por el huerto El huerto He He was through the garden He was passing through the garden He passed through the garden Dice que Andaba en el huerto That he walked through the garden ¿Por qué le encanta La naturaleza? Because He walked ¿Dónde puso Adán y Eva? Where'd he put Adam and Eve? ¿Dónde los puso? Where'd he put them? En un huerto In the garden En la naturaleza In the naturalness Que viera lo que la tierra producía So they could see Where it is That the land produced Muchos de ustedes Many of you Se frustran You get frustrated Y se enfadan de la vida And you get fed up with life Simplemente Simply Porque no saben Disfrutar la naturaleza Because you don't know How to enjoy nature ¿Quieres aprender A disfrutar la naturaleza? Do you want to learn How to enjoy nature? Planta plantas Plant plants Con flores Con cosas De la naturaleza Con things Of nature Que te hablen vida Que te produzca vida Que te motive Que te motive Y vas a ver Como tu espíritu Se levanta And you're going to see How your spirit Raises up ¿Por qué? ¿Por qué? El tema de hoy The topic today Prepárate Para lo nuevo de Dios Prepare for the newness In God Prepárate Para lo nuevo de Dios Prepare for the newness Of God Hay cosas nuevas De parte de Dios Para tu vida Hay cosas nuevas De Dios De Dios Para ti There's new Things De God For you Prepárate Para ellas Prepare ¿Cuántos quieren Algo nuevo De Dios? How many Want something New From God? 3 ¿Cuántos quieren algo nuevo de Dios? ¿Cuántos quieren algo nuevo de Dios? Fueron 5 ¿Cuántos quieren algo nuevo de Dios? ¿Cuántos quieren algo nuevo de Dios? 10 de ustedes lo van a tener 10 of you are going to have it Porque lo van a creer Porque Dios lo tiene para ti Veamos la Biblia En Marcos 2, 21-22 ¿Qué dice? Marcos 2, 21-22 ¿Qué es lo que dice? Marcos 2, 21-22 ¿Qué es lo que dice? Dice este Nadie pone remiendo de paño nuevo En vestido viejo De otra manera El mismo remiendo nuevo Tira de lo viejo Y se hace peor de la rotura El 22 Y nadie echa vino nuevo En odres viejos De otra manera El vino nuevo Rompe de los odres Y el vino Se derrama Y los odres Se pierden Pero el vino nuevo En odres nuevos Se ha de echar No one sews a patch Of untrunken new cloth On an old garment Otherwise the patch Pulls away from it And new forms the old And the tear Becomes worse No one puts new wine Into old wine skins Otherwise The fermenting wine Will expand And burst the skin And the wine is lost As well as the wine skin But the new wine Must be put into new wine skins Podemos entender De lo que dice aquí Do you understand What it says here El vino nuevo The new wine Se pone en vasijas nuevas Need to be put Into new wine skins De que esta hablando What is that speaking about Lo que Dios te da nuevo a ti What God gives new to you El que lo pongas En un corazón nuevo He wants that you And put it in a new heart Con esperanza nueva Con esperanza nueva With a new hope Con bendición nueva With new convictions Tu lo puedes vivir You can't live Con vino viejo With old wine Con cosas viejas del pasado With all things from the past Y tratar de ponerle gozo Ahorita en el futuro And you try and have joy Out of that right now Por eso hoy dirías Que ya no funcionas That's why there's days That don't function Ya no sabes como funcionar You don't know How to make it work A través de que Through what Como se manifiestan Las cosas viejas How do the old things manifest En tu manera de sentir In your way of feeling En tu manera de hablar Your way of speaking En tu manera de ser Your way of being Siempre estas Como los gatos You're always like the cat Grouchy Grouchy Enojado Enfadado Fed up Enfadado All fed up ¿Qué traes? What's wrong with you? Nada Nothing ¿Qué te pasó? What happened? Nada Nothing Creo que aquí Los hombres sabemos Unas cuantas cositas De nuestras mujeres ¿No? I think the men here Keep one of those things Y luego decimos Es que se levantó Del lado equivocado De la cama Me brincó Para el otro lado Honey ¿Estás bien? ¿Estás bien amor? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Por qué me preguntan? ¿Por qué me preguntan? ¿Por qué me preguntan? ¿Por qué me preguntan? ¿Qué te crees? ¿Por qué me preguntan? Siempre las cosas viejas Siempre las cosas viejas Se van a manifestar They're going to manifest En una manera u otra En tu vida En una manera u otra En tu vida Y más en los matrimonios Y más en los matrimonios Más en las parejas Más en las parejas Más en las parejas ¿Sabes qué bonito es? ¿Sabes qué bonito es? Cuando tú ves a una persona Cuando tú ves a una persona Solo una vez a la semana Only once time a week Oh, I miss you One, one, one Oh, yo extrañé mucho Como besos Oh, te extrañé, mi amor Oh, I miss you I miss you You're so beautiful Oh, my handsome hands My handsome hands Just for a little bit After two days Where are you going? Y empezamos a sacar Las uñas ¿Sí o no? Todos como el perro Y como el gato ¿Cómo le hace el perro? How does the dog go? Hermana Serafina ¿Cómo le hace chula? No pregunten Es un chiste Entre ellos y yo ¿Y cómo le hace el gato? And how is the cat? ¿Cómo le hace el gato? Hermana Emma A ver How is the cat? Dígame, hermana Emma No, no El gato también se defiende Somos los hombres Los que le hacemos Nomás enseñamos los dientes Pero el gato dice Ni te tengo miedo Ni los dientes Te voy a enseñar Porque te voy a enseñar Otra cosa Y así And the cats say Oh no, I'm not afraid I'm not afraid I'm not afraid I'm going to show Yo sé que a ustedes No les pasa Nomás a mí A ella Es que cuando No anda ella En sus días Yo ando Así pareciera ¿Verdad que sí? Es que andamos De mal humor No aguantamos O nos soportamos O nos queremos soportar Pero ahí es donde viene El carácter Que sale a flote Que Dios quiere ver Lo que hay en ti Para poder cambiar Y trabajar Amar And where Ramón Ramón Rosita Rosita No viandas Where are you? No vistas a novia Like I see Right Siempre No han visto Que siempre Tenemos que luchar Con nuestro carácter Have you ever noticed That we always have to be Fighting with our character Es el mayor problema Que tenemos los seres humanos Es el peor problema O pleito Que tenemos los matrimonios Es el peor problema We don't fight That the marriages have Porque somos sensibles Because we're so sensibles Ah Cuantas veces Hi How many times Ella le digo algo She's told me something Y luego la veo Que saca la uña Arr And then it looks like She's pulled out a nail Y yo en vez de suavizarla And me I said I'm talking to myself Instead of taking it calmly Me voy como mi hermana Serafina Arr I go like My brother My sister Serafina And I growl Y ahí le enseño los dientes And I show the teeth Va que sí Right Y ahí vamos And here we go Ah no No Memo te me acomodas ahora You fix it now Ah memito Ya le enseñé ayer como no Hágalete también Muévete vieja Va que sí Es el carácter Es el que no podemos dominar They can dominate it Imagínate un matrimonio De nosotros And imagine a marriage of ours Que si ella If she Reacciona mal A una actitud mía If she reacts badly To an attitude that I have Que yo pudiera decir That I would say Te entiendo I understand Yo sé que a la mujer Te sientes Algo te trae mal I understand That you feel so bad Pero mi amor por mí But the love for me Mi amor por ti My love for you No me va a dejar Que me enoje contigo It's not going to allow me To get in here with you Ni tampoco estar en la casa Enojado contigo Un día Dos o tres And not to stay in the house Two, three days Angry with you Don visto como parejas Can you see couples Como peleando 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 La cama A dormir Pero para tu desgracia Te vas a dormir Con la misma persona Que has peleado todo el día Pero para tu desgracia Te vas a dormir Con la misma persona Que lo único que se ven En la cara Cuando se van a dormir Que no es esta Es otra Es otra Porque uno se voltea Para un lado Y el otro para otro Porque uno Tens de una Y el otro Tens de otra Si quieres hablar Conmigo Pues allá Habla Si quieres hablar Conmigo Pues allá Habla Dime lo que quieras Porque no te estoy Viendo Ni te estoy Escuchando ¿Qué quieres Porque no te estoy Ni te estoy Escuchando ¿Creen que esa es Una manera De levantarse Al próximo día Tranquilos Do you think That's how You're going to Wake up The next day And be En calm Look at The grace That God Restores ¿Por qué Miriam? Why? Because you're Special ¿Por qué Eres especial? Because you are Special Cuando uno Enseña los dientes When one Shows their teeth Y el otro Saca las uñas And the other One pulls out The nails Pero hay un Dios Pero hay un Dios Que recorta Los colmillos That cuts The teeth Y recorta Las uñas And cuts The nails Para cuando Se quieren Hacer uno Daño The daño No es grande The harm Is not great Y puede haber Paz entre los dos And you can Have a peace In between the two Jesús Jesus Su palabra His word Es el experto En traer paz En nosotros Y decir No vale la pena Que esté peleado No vale la pena Que yo me enoje Con la persona Que yo amo No vale la pena Que yo odie A la persona Que yo amo No vale la pena El amor Díganme una cosa El amor es un sentimiento Levanta la mano Los que creen Que el amor Es un sentimiento Tienes que sentir Que ama Levanta la mano Arriba Levanta 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 la mano Si tu crees Que el amor Se siente El amor Es un sentimiento Córrele 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 Es una decisión Es una decisión Vas a ver a la salida Va a saber Ese ha sido Un problema Con Teri A ver Un problema La salida Vas a ver Como estaba ahí Como dice la Laura En América Desgraciado Le vamos a comprar Sus carritos Sandwicheros Dicen las mujeres De verdad Que si Déjame decirte Es lo que el diablo Quiere darnos A través de mentiras El te hace saber Y creer Que el amor Es un sentir That love Is a feeling Es que no siento Que te amo Ah but I don't feel Like I love you Es que yo siento Que ya no te amo I feel like I do not love you Ya no te quiero I don't like you Y quien te dijo Que el amor Es un sentimiento That love Is an emotion Que el diablo Eso ha sido Su problema De usted También That's your problem Also Que lo tiene que sentir That you have to feel it El amor Es una decisión Love is a decision Ahora si Levanta la mano Si crees que el amor Es una decisión Alright raise up your eyes You know that love Es una decisión Levanta las dos Raise them both out El amor Es una decisión Love is a decision Tú decides amar a alguien You decide to love Tú decides amarlo You decide to love Tú decides perdonarlo You decide to forgive them Ve a Juan Look at John Dile Mira Mira Velo 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 a la cara Velo a los ojos Dile Yo decido Dile Yo decido Perdonarte Amarte Porque el amor No es un sentimiento El amor Es una decisión Yo decido amarte Decido amarte Y gracias Por ayudarme Amarte Aun cuando soy difícil Tú me sigues amando Y cuando tú eres difícil Yo te sigo amando Sigamos adelante Porque el amor Es una decisión De los dos Así es That's how it is Mi amor Es una decisión Loving Es una decisión Después de que hablaste Sentiste que algo Pieza a bajar You feel like something Come down Porque el enemigo Hace que se levanten Cosas en tu vida Makes the things Raise up in your life Para alejarte De tu amor So that you go far From your love De tu amada De la persona Que amas From the person That you are Pero cuando tú rompes Esa barrera Then when you break That wall What do you think There's a closeness Porque tú decides Because you decided Porque tú lo decidiste Because you make the decision So queda claro hoy There's a clear today El amor That love Es una decisión And a decision El amor Love Es una decisión Is a decision ¿Verdad mi Gaby? Right? Tú aprendiste eso Did you learn that? Y te lo dijimos ¿Verdad Fred? Tú aprendiste eso Mi hijo también You've learned that Que el amor Es una decisión That love Is a decision No es algo Que se siente Is that something you feel? Oh ya estoy apasionado Locamente enamorado Oh it's a passion I'm crazy in love Al rato que tu viejita Te ponga gorda Fellita Y todo eso And then in a little while When your woman Ah ya no te amo I love you O al rato que hasta Pasó de cuarenta Y dices que mi mujer Ya tiene más de cuarenta años Or after she's forty years old You say hi She's more than forty Y tú bien espiritual And you very spiritual Empiezas a orarle a Dios And you begin to pray to God Señor Lord Mi mujer ya está vieja My woman is old now She's more than forty years Haga vos un trato Jesús I'll make a contract with you Sabes que yo te amo Y quiero hacer cosas grandes Para ti And I want to do great things For you Cámbiame mi vieja Por dos de a veinte She's my old Lord She's my old Lord And I can accomplish More than to pray Sabes que en la ignorancia De un hermano You know in the ignorance Of a brother Una vez Una vez Alguien oró así One time Somebody prayed like that Él tenía mucha visión Por Dios He had a lot of vision For God Pasión por Dios A lot of passion Y él decía And he said Mi mujer ya está envejeciendo My woman is getting old Ya no se puede agachar Como antes Yo le duele todo Señor Yo tengo mucho Que hacer para ti Cámbiame la por dos de a veinte Y él pensaba Que Jesús lo amaba Tanto que Dios Lo iba a hacer Jesús no lo hace así Él te da a tu pareja Y te ayuda Para que la unas Para que la ames Que aunque esté Ya viejita A lo mejor Flaquita Gordita Como usted Que tú la ames Tal y como es Ese fue mi compromiso Con mi mujer Cuando yo la conocí Era una muchachota Pero Elegantota Del ganita Ahora Es más guapa Más bella Yo le digo Hay gente que me lo ha dicho Y se arriman Porque a mí me ha pasado eso Por eso No se sientan mal Si algún día Yo he cometido ese error Pero hay hermanas Ay pastora No sabía que estaba embarazada Cuánto tiene A mí también me ha salido así A veces que la regamos ¿Sí o no? A veces que decimos algo Que no queremos En una ocasión Vino una señora Señora No parecía señora De mi amara Traía ropa de hombre Sentada aquí en el pasillo Nunca la había visto yo Y yo me la acerqué Para saludarlo Bien amable Y yo me la acerqué Peluda Dije pues este es hombre Y to greet her Y because of all of her beard Y her hair cut I thought she was a man Y como era invierno Traía unas chaparras Para hombre Zapatos de hombre Todos los dos De cuantos nombres Y yo bien motivado En esos domingos Y yo bien motivado En esos domingos Que la alabanza Estuvo tremenda Y estaba yo diciendo Ay señor Voy a subir arriba Y voy a pedir Que caiga fuego Del cielo Bendiga No que nos consuma Pero que nos bendiga Y yo tenía una anticipación Pero bonita Desde atrás Y la Claudia Dirigiendo la alabanza Rompió hasta los huaraches Y Claudia Y las hermanas Lloraban Porque había La presencia De Dios Tan bonita Y yo sabía Que algo bonito Se estaba moviendo aquí Y en el camino Fíjate como la regué En el camino De allá atrás Aquí adelante La regué And look I lost her From back there To just here She was right there In the second eye Y de pasada Y de pasada La villa Pienso que fue El diablo Bueno Que me hizo hacer And the president Was like Yes To the devil La veo I saw Y me agaché And I looked Le digo Hermano Que gusto De verlo Dios la bendiga And I said Brother It's so good To see you God bless you Me aprieto la mano And she grabbed my hand And she looked at me Dice Yo soy la hermana Lupe And she said I am Brother Sister Lupe I'm the mother And the sister Sitting over there And I said Oh no Toda la opción Se me salió Por los pies Y decía Traga mi tierra Y después No no me tragas Porque quiero Venir para mi esposa Y mis hijos No 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 perdes Venga Sabes